no preguntas cómo descargar el cloud en la página de hitlab haces un buscar por cloud rig te saldrá esta parte hasta viene una información de cómo instalarlo que no es lo mismo que un actor es un actor pero es un complemento del atón para que nos entendamos entonces en esta parte de aquí le das a descargar te lo descarga como zip tengo el traductor perdona tendría que salir aquí zip en vez de cremallera una vez lo tienes descargado está aquí cloud rig master vale aquí esto lo tenía descomprimido la puedes guardar donde tú quieras y luego abres blender yo ahora mismo estoy con la 3.6 edit mode preferencias y buscas rigi file y si lo tienes instalado te saldrá aquí marcado tengo también otro que ahora lo tengo desinstalado que se llama an inbox pero bueno una vez estás en este le dices que instale a tool set from field donde tenga la descarga o sea donde tengas el archivo descargado cloud rig master este de aquí le dices que sí y ya lo tienes instalado aquí tiene documentación el repositorio si lo quieres borrar y entonces ya eso directamente sería añadir en armature y ya te sale aquí abajo y esto sería la armadura de este tipo una que es la armadura es sencilla pero con bones decir que estos bones se puede cambiar no genera te correcto y por display ahora están pero bueno podrías poner así y prácticamente lo mismo la armadura es simple y entonces podemos borrar añadir armature vamos a probar la otra la otra es la que tiene la cara lo mismo le vamos a cambiar de pone a stick por ejemplo y prácticamente lo mismo que el rigi file normal solo que no tiene los huesos de aquí abajo me parece que alguno de por aquí del pecho tampoco pero bueno prácticamente es lo mismo dejo el enlace lo lo mismo ¡Gracias!